Abrazame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que yo Abrazame Si tú te vas te olvidarás de un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños empezaste a amar Y yo te di mi vida y te va Si tú te vas ya nada será nuestro Tu te llevarás en un solo momento Una eternidad me quedaré sin nada Si te vas Abrazame y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrazame como si fuera la primera vez Como si me quisieras hoy igual que yo Abrazame Abrazame La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán serán mis compañeras Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré Esperaré a que vuelvas Si te vas 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 Señora mía Señora mía Perdona Si he llamado No comprendo Todavía Mis ansias de hablarle Ni lo que hago Es algo Como un fuego que me abraza Señora mía Aún no se retire Por favor, no me despida Se piden que no son horas Pero tengo que decirle Que llevo aquí su imagen En el fondo de mi alma Y me soñaba acostado En su tibio beso Y noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Se cree en lo suyo No se me asuste Si solo he venido A decirle dos palabras No quiero abusar No son horas Pero tengo que decirle Señora mía En el fondo de mi alma Y me soñaba Lo arrastrado En su tibio beso De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Se cree en lo suyo Secreto suyo Señora mía La lleno En el fondo de mi alma Y me soñaba Y me soñaba Acostado En su tibio beso De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Abre tus brazos Y con fuerza Y con fuerza abrázame Abre tus manos Y con ternura Acaríciame Abre tus labios Y bésame Con pasión Abre tu cuerpo Y hazme perder La razón Abre tus ojos Y mirame Fremde a frente Abre tu mente Y hazme párte De ti Para siempre Abre tu corazón Y guardame Junto a él Abre tu alma Y cúreme Con su piel Amor mío Hasta el final Contigo Contigo Amor mío Para el bien Y el mal Contigo Contigo Amor de hielo Y de cristal Contigo Contigo Amor mío Hasta el final Abre tus alas Y enséñame A volar Abre tu vida Y déjame Soñar Abre tu mundo Y déjame Vivir en él Abre tu tiempo Y te amaré Todo el tiempo Y después Amor mío Hasta el final Contigo Contigo Amor mío Para el bien Y el mal Contigo Contigo Amor de hielo Y de cristal Contigo Contigo Amor mío Hasta el final Contigo Contigo Amor mío Para el bien Y el mal Contigo Contigo Amor de hielo Y de cristal Contigo Contigo Amor mío Hasta el final Bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos sueltos junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos sueltos junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho Algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te das, amor, algo de mí. De tanto correr por la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar, dar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que sea, me olvidé de vivir. 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 De tanto jugar con quien yo más quería. Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad o mentiría Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir Cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Me olvidé de vivir. A ella le crecieron alas, elevó su vuelo, se llevó el amor a mí. Una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuelve a melar. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta, que no te hice nada, solo que te amé. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. A mí, la oscura María, quebró mi esperanza. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuelve a melar. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Amante, gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la pinta. Gracias por ver el video. 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 Perdóname. Si hay algo que quiero eres tú. Perdóname. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida me dio. No era bello. 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 Gracias por ver el video. 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 Antes de ser día ¡Suscríbete Yo te quería Hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Solo tú ¡Suscríbete Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida Tres años de más Treinta Treinta y tres años Que se va Con tanta prisa Treinta y tres años ¿De qué ¿De qué? ¿A quién lo pida? Treinta y tres años ¿Cómo usted ¿Quién lo diría? ¿A quién lo pida? 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 Aunque no lo crea usted, treinta y tres años, nada más, son media vida, treinta y tres años, que se van con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer, ¿a quién lo pida? Treinta y tres años, que se van, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que se van, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que se van, ¿quién lo diría? Nunca he querido de esta manera, como te ansío, si me preguntan por qué te quiero, contestaría, que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas, tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento. Toda la vida, toda la vida, yo he de quererte, no me arrepiento. Tú eres la llama, tú eres el verso que nos he escrito. Como decirte, como decirte que más que nada, te necesito. Son tus caricias, son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto, como decirte lo que yo, pero no sabes cuánto te quiero. Decir te quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando tan lejos todo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son moral Mi amante Mi amante Mi amante Mi amante Mi amante Mi amante El amor, no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin besas, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar, y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor. El amor, el amor, el amor, no sabe de fronteras, de distancias ni dudas, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente, barruchado en un canto, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor, el amor. A veces los recuerdos duelen casi tanto como duele el tiempo, y va mi pensamiento hacia al pasado donde pude ser feliz, buscando aquellos besos que perdí, aquellos juramentos olvidados. Aquel amor pequeño que hoy podía ser gigante para mí. Qué rabia da saber que has malgastado algo importante en esta vida. Que a veces llegas demasiado tarde al banquete del amor. Los sueños que han pasado sueños son, se caen como castillos en la arena. Las penas del amor, las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas. Penas de amor, de amor desesperado, penas de amor que vuelven del pasado. Penas de amor, que te hacen llorar, porque saben al llanto, como duelen las penas de amor. El amor huele tanto. El tiempo dulcifica los paisajes que han quedado en la memoria. Parece que perdonan los errores más amargos, pero no. Si ayer te equivocaste, déjalo, no puedes escapar de tu condena. Las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas. Penas de amor, de amor desesperado. Penas de amor, que vuelven del pasado, que te hacen llorar, porque saben al llanto. Como duelen las penas de amor, el amor duele tanto. Penas de amor, de amor desesperado. Penas de amor, de amor desesperado. Penas de amor, que vuelven del pasado. Que te hacen llorar, porque saben al llanto, como duelen las penas de amor. El amor duele tanto, tanto. Duele tanto. Tanto. Duele tanto. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huelias Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto a venir a dar más tus manos a ti Y a Dios que la escuche en tu voz Has vuelto a venir a dar más tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en el amor La huella de tu campo en tu raíz es Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La, 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 la Has vuelto a venir a dar más tus ojos reflejan el dolor Y a Dios que la escuche en tu voz Y a Dios que la escuche en tu voz La, 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 la diosa y vuelven a reír en tus ojos grises, Melina. Melina. Música Me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí, de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, me va, soñar contigo, de haber nacido para cantar. Me va, me va, me va, me va, me va, soñar contigo, de haber ada. Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar El amor, de verdad Everywhere, everywhere We can be the music place We can be the music place Every day, everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va De haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el calor, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, contar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, me guida ya Me va la fiesta, la madrugada, me va el calor, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va... Tú, la noche abre la puerta mientras tú Tú, y el sol entra contigo hasta mi cama Tú, te acercas y me miras y eres tú Tú, tú, curando las heridas y las tías Porque a tu lado no duele el tiempo Porque a tu lado no pasa el día Se para el viento cuando le cuento que tú eres mía Porque contigo sé decirte quiero Sin más problemas, sin quebraderos Bendita tú, tú, tú Bendita tú Tú, que pones en mi boca la verdad Tú, cazando dulcemente mis mentiras Tú, que dejas el invierno si te vas Tú, que acercas el verano si me miras Porque a tu lado no duele el tiempo Porque a tu lado no pasa el día Se para el viento cuando le cuento que tú eres mía Porque contigo sé decirte quiero Bendita tú, bendita tú Bendita tú, bendita tú 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 ¡Suscríbete al canal! Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga, allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies Fíjate si he sido fiel Tu inspiración hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Cada rasco de tu piel 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 Como la mañana Toda y nunca 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 Tu serás mi frío Mis rímpicos Y la lluvia Y la canción que veo Tu me llevare Y la lluvia Y la lluvia Y la lluvia Y la lluvia Ever and ever, forever and ever You'll be my dream My symphony My own love esteem Ever and ever, forever and ever My destiny will fall of you Eternally Take me far beyond imagine You're my dream come true My consolation Ever and ever, forever and ever You'll be my dream My symphony Eternally Ever and ever, forever and ever You'll be the one That shines for me Like the morning sun Ever and ever, forever and ever You'll be my dream My symphony My own love esteem Ever and ever, forever and ever My destiny will fall of you Ever and ever, forever and ever I'll be my dream I'll be my dream Esa que te pisa y que te pesa Con andares de princesa Esa es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu llanto y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espina Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado en ti Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarantas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas que las quedo yo Esas que se empalma Y que no besa Se despide la pancesa Y es que es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgado Millonario en pedernino Despreciado para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas que las quedo yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Que fascina Te aclarando hasta el amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado A los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te lo doy Y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé Ni quién soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Por el viento a tu amor La, 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 la Hey! Nathalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui, tu amor del alma, y a tu vida, tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer, ya no has vuelto más. ¿Quién te cuidará, vivirá por ti? ¿Quién te espera, Nathalie, Nathalie? Ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza de que vuelvas. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer, no oye tú cantar, ¿qué será de a ti? No te importa ya, que yo sufra así, Nathalie. ¿Quién te cuidará, Nathalie? ¿Quién te cuidará, Nathalie? ¿Quién te cuidará, Nathalie? Nathalie. 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 Tú ya sin acordarte Yo por las calles frías Eso es lo que entristece a mi vida Hoy lejos de tus sueños Perdido en un abismo Pues cada uno piensa en sí mismo Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo te voy a andar A vivir aprenderé Lejos, lejos de tus besos Hoy basta con mis sueños Porque tú ni te acuerdas La soledad por fin la conozco Las horas tan felices Ahora ya se han perdido Hoy cada uno piensa en sí mismo Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo te voy a andar A vivir a poder El amor de mi vida Ha sido tú No solamente yo Todos te damos las gracias Gracias, nena Gracias Siempre Me duele más Dejarte a ti Que dejarte de mí Me duele más Me duele más Tu amos Tu peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie le pienso entregar Sería inútil tratar de unir Porque a donde voy Porque a donde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Tus sueños Tus sueños Tus restos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu dolor El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Me sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Porque le das libertad para amar Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte Y hacerte feliz El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Dice míos Tus gestos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso Como puedo entender Por qué motivo Te pude perder Que de pronto Lo siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio Y tú desde El amor De mi vida De mi vida Sigue siendo Tú 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 En la muñeca Y en zapatos Los pies Como todos Los niños Te trajiste Al nacer Y un camino Altibajo Que poder recorrer O está bajo Un trocito O está arriba Después Y aunque te haga calor Vete igual Por el sol Que la sombra Está bien Pa' los blandos De pie Que les pique El sudor Si le da Por llover No te debo Por correr Que mojarse Que mojarse Es crecer Y corriendo Entre charcos Te puedes caer Cuando apriete Cuando apriete el calzado Y otras cosas También Habrá sitio Amor Amor y en entre charcos te puedes caer. Más temprano o más tarde parará tu reloj, y si es cierto que hay meta, allí te espero yo. Y si no mal de muchos, funciona tan bien, aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender, y aunque te hagan calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, a los blandos de piel, que les pique el sudor. Más temprano o más tarde parará tu reloj, y si le da por llorar, no te devolveré, y si le da por llorar, no te devolveré, y si le da por llorar, no te devolveré. Más temprano o más tarde parará tu reloj, y si le da por llorar, no te devolveré, y si le da por llorar, no te devolveré, y si le da por llorar, no te devolveré. Más temprano o más tarde parará tu reloj, y si le da por llorar, no te devolveré. Más temprano o más tarde parará tu reloj, y si le da por llorar, no te devolveré. Más temprano o más tarde parará tu reloj, y si le da por llorar, no te devolveré. Más temprano o más tarde parará tu reloj, y si le da por llorar, no te devolveré. Más temprano o más tarde parará tu reloj, y si le da por llorar, no te devolveré. Más temprano o más tarde parará tu reloj, y si le da por llorar, no te devolveré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu mujer es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien ¿Por qué somos tan amigos? De verdad que te lo digo De verdad que te lo digo Tu mujer Y este calicia no deseo su amargura Ahora quema y yo he cambiado Y no sé por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece Me parece que son treinta y que más Yo quiero ver Yo quiero ver Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Dime 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 por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo Muéstrame el motivo Dime un poco de tu luz Dime que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré Muy bien, yo moriré Pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera Mírame por favor Mira mi muerte Aurea Jungle 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 Audio Chancur 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 Audiojungle 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 Audiojungle